Sin duda alguna, uno de los equipos de ciclismo más representativos del país es Canels, pues en 1985 inició el proyecto de la Escuadra Potosina bajo la batuta de Juan José Monsiváis. Con 30 años de trayectoria, el equipo Canels ha conseguido triunfos como la Ruta a México en 1998, la Vuelta a Costa Rica en 1998 y 2001, la Vuelta a Guatemala en 2001 y 2017, la Ruta del Centro en 2012, Vuelta y Guito a Costa Rica en 2014. Así como diversos subcampeonatos, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de 30 años han participado en más de 20 países de América y Europa, consolidándose como el equipo de mayor proyección del ciclismo mexicano, al obtener múltiples triunfos, así como Cetran Polín para la llegada del ciclismo al viejo continente, entre ellos Julio Alberto Pérez, Manuel Hernández, Armando Vigueras, José Carlos Valdés y el ecuatoriano Bayron Guama. Por ello, los integrantes del equipo anualmente participan poco más de 100 días en competencias oficiales al año, recorriendo un promedio de 280 mil kilómetros en entrenamientos y competencias cada temporada. Cabe destacar que en la Vuelta a México 2015 tuvieron una excelente participación, pues en sus filas tuvieron al colombiano Francisco Colorado, quien dominó la prueba y se coronó como el actual campeón de la máxima justa del país. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.